¡Hey! Participa para encontrar el boleto dorado con HeyBanco. Te decimos cómo. Acumula 6 compras en el mes de 100 pesos o más con tu cuenta verificada o cambia tu nómina a Hey para participar y encontrar el boleto dorado. Si eres cliente HeyPro, a partir de abril te enviaremos un correo mensual con tu folio. Canjea tu folio en nuestra página web y si esconde el boleto dorado, te llevas grandes premios. Gana desde un auto nuevo, un iPhone 13, viajes internacionales y reembolsos o tarjetas de regalo. Repartiremos miles de premios de abril a diciembre. Recuerda que debes ser usuario HeyPro para participar. Si pierdes tu estatus, debes recuperarlo el mes siguiente para seguir participando. ¿Qué esperas? Canjea tu folio mensualmente y encuentra el boleto dorado con HeyBanco. Tu libertad financiera. Hola, ¿qué tal? Bonito día. Yo soy Archislas y este es Mainstream Al Cuadrado. Y pues voy a hacer este video bastante rápido, espero subirlo pronto porque hay mucha gente que aún tiene dudas sobre el boleto dorado. E incluso ya están los primeros 25 ganadores de lo de la dinámica del boleto dorado Hey. Entonces por eso es que hago este video, porque esta es una dinámica que va a estar mes con mes hasta cierre de año y más vale que la gente lo tenga claro. Ya lo explicamos en un video anterior, te lo voy a dejar en una tarjeta o en la descripción del video con respecto a estos cambios de dinámica que está haciendo Hey. Y me parece bastante bien, está bueno que hagan estos cambios y realmente ya era un poco tedioso estar registrando tus compras para poder recibir un reembolso entonces está muy bueno que cambien la dinámica de premios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, para tú poder participar en lo de la dinámica del boleto dorado necesitas ser HeyPro y para ser HeyPro necesitas cumplir con condiciones en el mes inmediato anterior. ¿Qué condiciones son? Que estés verificado, ya que estás verificado tienes dos opciones. Una, que migres tu nómina a Hey, ya que tengas tu nómina a Hey, ya no tienes que hacer nada más. O, si no quieres migrar tu nómina, tienes que hacer al menos 6 compras al mes en ese mes inmediato anterior de al menos 100 pesos cada una. Ya que hagas tus 6 compras, incluso ya hay un contador en la aplicación, pues ya eres HeyPro o aseguras tu puesto como HeyPro en el mes inmediato siguiente. Entonces, yo fui HeyPro en este mes de abril. Ya cumplí para el mes de mayo, entonces van a ver que el mes de mayo me va a llegar otro y probablemente lo pongan en las redes sociales. Así que es muy importante que me sigan en Instagram, Facebook y demás porque normalmente ahí lo publico. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo cumplí con mis compras y me llegó este correo el día 8 de abril. Sé bienvenido a un mundo de beneficios exclusivos. Descúbrelo. 10% de recompensas, inversión del 7% y giveaways. Yo normalmente me vuelo HeyPro por el tema de la inversión, que la verdad sí es bastante bueno esos dos puntos extras que nos dan y esperemos que en algún momento suba la tasa. Pero este correo dice Hey Alejandro, felicidades, alcanzaste el estatus HeyPro para abril al acumular 6 compras de mínimo 100 pesos con tu cuenta verificada. Ahora tienes acceso al boleto dorado. Como les digo, la otra es tener tu cuenta verificada y poder acceder a la migración de nómina. La cuenta verificada es muy importante porque si no, ni siquiera vas a poder hacer tu migración de nómina si es que quieres optar por ese camino. ¿Qué es lo que nos da ser HeyPro en este mes? Pues nos da recompensas en efectivo y la posibilidad de participar en esta nómina del boleto dorado, que es de la cual vamos a hablar en este video. Simplemente aquí nos dan algunos botones para continuar. Luego, más recompensas en efectivo. Cuando eres HeyPro tienes 1% en todas tus compras con débito. Si no eres HeyPro tienes 1% en compras en terminales Hey o Banrej. No hay duda, no tienes 1% en todo, para eso necesitas ser HeyPro. Tienes 10% en HeyShop, que la verdad está bastante bien, aunque HeyShop sí infla un poco los precios, hay que ser totalmente sinceros. Entonces, a veces no conviene tanto. Tenemos tasas más altas, como el 7% en la inversión Hey. Tenemos ventas exclusivas en contratar productos Hey, como crédito de auto, 0% de comisión por apertura. Esto va variando dependiendo de cada uno de los meses. Incluso espero que en algún momento nos pongan lo de las tasas hipotecarias. Y en algún momento, pues yo creo que necesitará ser HeyPro, tanto para la tarjeta metálica, que ya subimos un video también en el canal, te espero que lo vayas a ver. Y también para lo de HeyBrokers. Yo creo que van a ser como requisitos especiales. Luego tenemos embajadores Hey, cuando eres HeyPro puedes invitar gente, obtenen $250 por cada amigo que abra su cuenta Hey. Y los que tú invitas tienen la posibilidad de entrar a un concurso de dinero en Hey. Entonces, si quieres que te unas, o si te vas a unir y quieres que nosotros te invitemos, sin problema, manda un mensaje por privado, con tu correo y con tu nombre completo, y yo te invito. Para que a mí me den la recompensa, tú tienes que depositar $500 en tu cuenta, y lo puedes retirar cuando gustes. Mira, vamos a ver. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Simplemente, si quieres que te invite, pues yo te invito sin ningún problema. Invita a tus amigos para ser embajador. Dice, refiere a tus amigos al abrir una cuenta Hey, por cada referido que apretó su cuenta exitosamente, obtienes $250. Tu referido deberá abrir su cuenta Hey en el mismo mes que la invitaste, deberá depositar y mantener al menos $500 en su cuenta, hasta que dicho mes termine. Entonces, la persona tiene que tener $500 más, hasta el cierre de mes, para que al otro le den su dinero. Y la otra persona participa en un giveaway, me parece. No sé por qué aquí no lo anuncian, pero normalmente en las redes sociales se lo anuncian. Si quieren que los invitamos, avísenme y yo los sumo. Esto no es obligatorio. No los estoy obligando a nada. Si te quieres sumar a Hey sin necesidad de pasar por un referido, también lo puedes hacer. Nada más es por si quieres apoyar en algún momento. Entonces, no estás obligado a nada. Eso es importante. Listo. Eso es para el tema de Hey. Pero ahora, el tema del boleto dorado. Vamos a aplicarle aquí en registrar tu participación. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es que yo puedo registrarme? Es que ya entré y canjeé mi folio, pero no sé cómo canjearlo. Entonces, yo digo, realmente cuando tú ya le das clic ahí, acá abajo tienes un botón que dice, al ser usuario Hey Pro, registra tu interés por participar. Recuerda estar al pendiente de nuestra comunicación para saber si eres uno de los afortunados. Si tú le das clic en participar, ya canjeaste tu folio. Ya nada más tienes que esperar. No tienes que hacer nada más. Eso es importante tenerlo claro. Al momento hay 24,907 folios, casi 25,000, de entre los cuales, si no estoy mal, yo tengo el folio número 10,231, algo así. Ahorita lo vamos a ver. Yo ya me registré inmediatamente. Entonces, no importa cuándo te registres, son folios consecutivos. Vas a tener un folio con respecto a cuando tú le piques y le des participar. Entonces, yo tengo mi folio de 10,231 y quiero que vean algo. Por ejemplo, los premios son un iPhone 13, una Mazda CX3, vuelos internacionales, tenemos acapella ropa Jute de Hoodie de Hey, auricular realidad virtual, cafetera Nespresso, cámara GoPro, consola Xbox Series S, Drone Road Dream. Eso está cool. Ah, yo me gané una de estas. Luego lo van a ver. Luego lo van a ver, muchachos. Está bastante cool. No me la gané con Hey, pero me la gané con alguien de la competencia. Y dice Echo Show, Fujifilm, un Garmin, tenemos una televisión, iPads, Nintendo Switch, tenemos nuevo Echo Alexa, Sudadera Acapella, Sudadera Acapella XG, tenemos tarjetas de regalo y tenemos tarjetas de regalo y T-shirt Acapella. De hecho, los primeros ganadores se llevaron cosas de estas. Ahorita lo van a ver. Entonces, por ejemplo, si yo le doy participar, va a decir que yo ya me registré. Ocurrió un problema. Este usuario ya está registrado. Aceptar. Porque solamente lo puedes canjear una vez. No tienes que hacer nada más. Y una vez que tú ya te registras, te llega un correo como este. Yo me registré el 9 de abril. Dice, tu interés por participar ha sido registrado. Tu boleto dorado. Hey Alejandro, felicidades. Se registró exitosamente en el giveaway para ganar uno de los miles de incentivos que tenemos para ti. Y aquí está nuestro folio para participar, que es el 10231. Entonces, si ven por ahí el 10231 como ayuda, digo como ganador, van a ver que todo está bastante cool. Gracias muchachos. Avísennos. Y ahora sí, vamos a anunciar a los primeros 25 ganadores. Si tú te vas a las historias de Hey, ahorita ya está el enlace para que veas a los primeros ganadores. Si hay giveaway, boleto dorado, tu boleto dorado. Estos son los primeros 25 ganadores del día 22 de abril, viernes. Ganó José José. José José. Se ganó una tarjeta de Amazon en la cafetera. Bienvenido, José José. También Eduardo, una tarjeta de regalo. Vean los premios de los primeros 25 ganadores. Los jugosos van a ser el Nintendo Switch, la camioneta y toda esa onda. Entonces, por favor, crucemos los dedos por ganar. Pero ya dirán tarjetas de regalo, cafeteras Nespresso, más tarjetas de regalo de Google Play, Xbox Live, auriculares de realidad virtual, Power Beats, Samsung Galaxy Watch. Este también está bastante bueno. Felicidades, Rogelio. Tarjetas de regalo, cafetera Nespresso, una soda de Acapela. Este también está cool. Tarjetas de regalo, el Garmin. Este es una belleza también. Felicidades, Edgar. Un Echo Show, también felicidades, Jorge. Tarjeta de regalo Amazon, tarjeta de regalo Amazon, una T-shirt Acapela, la Hisense de 43 pulgadas. Esta también está bastante buena, Julio. Felicidades. Y una tarjeta Google Play. Pero todavía no anuncian lo de la camioneta, lo del Nintendo Switch, lo del iPhone 13. Entonces, todavía podemos ganar, muchachos. No se decepcionen. Esto va a suceder cada uno de los meses. Entonces, te recomiendo que seas iPro para poder participar en estos bellísimos premios. Pero bueno, eso sería todo por este video. Solo quería que lo tuvieran claro, cómo es que pueden participar, en qué consiste la dinámica. Y estos ganadores los anuncian en redes sociales. Entonces, yo les recomiendo que lo sigan en HeyMedia, que es Facebook, TikTok, Instagram, principalmente Instagram. Y pues, también síganme a mí, por favor. Instagram, Facebook, todo acá abajo en la descripción. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Archislas. Este es Ministro Mal Cuadrado. Bye. Chau.